Esto es CULTUREANDO EN LOS CAVOS, NO TE DESPEGUES QUE ESTAMOS POR COMENZAR Esto es CULTUREANDO EN LOS CAVOS, NO TE DESPEGUES QUE ESTAMOS POR COMENZAR Esto es CULTUREANDO EN LOS CAVOS, NO TE DESPEGUES QUE ESTAMOS POR COMENZAR Esto es CULTUREANDO EN LOS CAVOS, NO TE DESPEGUES QUE ESTAMOS POR COMENZAR Esto es CULTUREANDO EN LOS CAVOS, NO TE DESPEGUES QUE ESTAMOS POR COMENZAR Esto es CULTUREANDO EN LOS CAVOS, NO TE DESPEGUES QUE ESTAMOS POR COMENZAR Esto es CULTUREANDO EN LOS CAVOS, NO TE DESPEGUES QUE ESTAMOS POR COMENZAR Esto es CULTUREANDO EN LOS CAVOS, NO TE DESPEGUES QUE ESTAMOS POR COMENZAR Esto es CULTUREANDO EN LOS CAVOS, NO TE DESPEGUES QUE ESTAMOS POR COMENZAR Esto es CULTUREANDO EN LOS CAVOS, NO TE DESPEGUES QUE ESTAMOS POR COMENZAR Estamos de nueva cuenta con ustedes, bienvenidos y bienvenidas a su programa de Radio Cultura Ando en LOS CAVOS, los saluda con muchísimo gusto, su amiga Iquiel Ramírez Esperando pues les haya ido súper bien en esta Semana Santa Que fueron pues por lo menos una semanita Pero esperamos que hayan descansado, hayan disfrutado Y sobre todo pues que estén con nosotros hoy martes Y si todavía tienen semana de vacaciones Pues agradecemos que estén escuchándonos y siguiéndonos ahí Tanto en Radio y en La Paz Como también en las transmisiones en vivo Así es, bueno y ¿cómo la pasaste? Bien a gusto Qué bueno, yo no descanse pero quería más días Muchas gracias por acompañarnos, les saluda Margarita Alvarado Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de CULTUREANDO EN LOS CAVOS A los que siguen de vacaciones pues sigan disfrutando A los que ya regresaron a actividades o solo les dieron algunos días Pues bueno, a seguir con nuestra labor diaria, ¿no? Que también es emocionante Estamos, recuerden, totalmente en vivo Desde las instalaciones de la extensión académica LOS CAVOS Y tenemos dos vías de comunicación En las cuales ustedes podrán seguirnos Facebook de comunicación Radio WAPS y WAPS LOS CAVOS Y recuerden, tenemos un medio para que se comuniquen con nosotros Para que nos compartan su información ¿Qué quieren? ¿Qué? Demos saludos, felicitaciones Algún evento, algún servicio a la comunidad Escríbanos a CULTUREANDO WAPS Arroba gmail.com Y con mucho gusto, adiós Así es, y pues empezamos con el mes de abril Mes del niño para quienes tenemos hijos, hijas, sobrinos Pues es un día Bueno, también los niños, claro que sí O estos hijos perrunos, ¿no? O gatunos también se vale Pero también empezamos con el mes azul, ¿no? Que tiene que ver con, pues, sobre esta condición Que de alguna manera se ha vuelto como más En la actualidad Identificable, ¿no? Porque antes Era muy complicado Poder conocer ciertas cosas O ciertas características O este padecimiento en los niños Y actualmente el autismo O trastorno del espectro autista Que es el TEA Es un trastorno que de alguna manera Tiene como origen Un, una pequeña O un pequeño problema Neurobiológico Que afecta el funcionamiento Del cerebro Y el sistema nervioso Como bien les comentábamos Pues es el Si es el mes del niño Pero también es el mes azul, ¿no? Que de alguna manera Esta fecha Que es el 2 de abril Tiene como principal función Hacer conciencia Sobre esta fecha Pero que podamos incluir A estos niños Que no, que no se sientan Excluidos de alguna manera Con ciertas actividades Sabemos que ellos Con este padecimiento Pues de alguna manera Tienen ciertas Límitas Y me refiero a que a lo mejor No soportan el ruido Que no les gusta Que los toquen En algunas En algunas En algunos casos Y creo Que es muy importante Conocer este padecimiento Y ser respetuosos Sobre todo Si vivimos De manera cercana O no tan cercana Pues a alguien Con esta condición Sí, y que además Yo creo que hay algo Muy importante Es que cada vez Es más visible Esta condición Y sobre todo También el respeto A la inclusión El empezar a incluirlos En nuestro ámbito En el ámbito académico Cada vez tenemos Más retos Y uno de ellos Es empezar a trabajar Mucho con esta Cuestión de las Neurodivergencias Para poder buscar Espacios inclusivos También dentro De los salones De clase Es complejo Sí Requerimos Mucha capacitación Muchas maneras De poder conocer A qué nos enfrentamos También Socialmente Lo más interesante Es que el día Dos de abril Y días Subsecuentes Empecé a ver Por muchos lados Información al respecto Y eso también Es interesante Ese respeto A la inclusión Así es que Bienvenido El 2 de abril Como parte De nuestras celebraciones También queremos Pasar a otra fecha Que se conmemoró El día 6 de abril Que fue el día Internacional del deporte Para el desarrollo Y la paz ¿Qué finalidad Tiene este día? Pues también Que la población A nivel mundial Asuma un papel O que asuma Esta cuestión De visibilizar Que el deporte Y su promoción También es un derecho Humano Y que además Es promotor De espacios de paz De espacios Con una mejor Calidad de vida Una calidad social Que también Fomentan El desarrollo Económico ¿No? En los países Y aprovechemos Esta oportunidad Para reflexionar Sobre la importancia Del deporte En nuestras vidas Sabemos que es fundamental Pero yo siempre Le he dicho Tenemos una vida pública Y una vida privada En la vida pública Podemos decir No, sí, el deporte Pero ¿Qué tal En la vida privada? ¿Qué tanto Nos dedicamos a ello? Así es Así que los Las y los invitamos A que de alguna manera Nos comentemos El deporte Y nosotros Como universidad Como bien saben Actualmente Tenemos Seis talleres deportivos Que con la intención De que Nuestros estudiantes Puedan fomentar Las actividades deportivas Y Recuerdo Cuando recién Retomamos Tomamos Esta Esta área Pues teníamos Dos talleres Actualmente Ya son seis Y esto es Bajo la demanda De ustedes Entonces Si quieren Más talleres deportivos Pues aquí estamos Nosotros Para poder ofrecerles Obviamente Tocando puertas ¿No? Y me refiero Que mediante la demanda Pues obviamente Tendremos que atenderlo Así es Y pues Nos vamos a ir Antes de que pase Más tiempo Porque tenemos Muchísima información Que queremos Que ustedes Conozcan Hicimos una Vox Populi Que más adelante Ahí les vamos A compartir Y esto es Con la intención De que el día de hoy Ustedes conozcan Algunas de las acciones Que se están realizando O si no es que Alcanzamos todas Todas esas acciones Que se están llevando a cabo Dentro del municipio De Los Cabos Y pues el día de hoy Tenemos A dos invitadas Pero vamos a iniciar Con nuestra invitada Que no es de casa Sino es del municipio Porque Ella es Melisa Ella es Melisa Castillo y Montaño Ella es joven Y muy proactiva En la coordinación De Proanimal Los Cabos Ella es la responsable Actual De esta coordinación Y pues Ha hecho un trabajo Bastante interesante Dentro del municipio Sobre todo Con el rescate animal Me gustaría Tenerla ya Con nosotros Y los salude Sobre todo Decirles que Ahorititita Se tomó un tiempo Para poder tener La entrevista Pero viene De hacer Algunos rescates ¿No? Rescate animal Así que Eso ser Pues comprometida Con los animalitos De aquí del municipio Melisa ¿Cómo estás? Hola, hola Muy buenas tardes Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por la invitación A esta entrevista Este Y pues Para compartirle A la ciudadanía Pues el trabajo Y todo Lo que Se está haciendo En este programa De protección A los animales Muchísimas gracias Yuki Este Muchísimas gracias Gracias de veras Pero me da mucho gusto Conocerte Y sobre todo Comenzar con esta Entrevista ¿No? Nos gustaría Bueno, sabemos Que la problemática De la sobrepoblación Que tenemos En el municipio Sobre todo En animales De compañía ¿No? Perros y gatos Se ha disparado Y ya venimos Con este tema De hace algunos años Y al respecto Sabemos que En esta administración Se empezó A reforzar Ese trabajo Que en Anteriores ocasiones No se había podido Concretar Y precisamente Es al respecto Que queremos Hablar Nos gustaría Partir con Que nos dijeras ¿Cuáles son las acciones Que está realizando ProAnimal Los Cabos Para poder generar Un entorno De cuidado animal ¿No? ¿Cuáles son Sus principales Funciones? Pues mira Tenemos Ocho meses Que se constituyó El comité ProAnimal Anteriormente En administraciones Pasadas Se había tocado Este tema Pero El presidente Municipal Tiene el compromiso De que esta actividad Se haga En conjunto Con el director General de ecología En septiembre Fue que se constituyó El comité Y de ahí Hemos Hecho Muchísimo Trabajo Este El mes pasado Tuvimos Una La segunda Sesión Del comité Donde Compartimos Al comité El trabajo Del segundo Trimestre Uno de ellos Pues cada Sesión Se nos llevamos A Acuerdos Y compromisos Entonces Trabajamos En ello También La dirección De ecología Pues el Programa Tiene El plan De desarrollo Municipal Son acciones Que estamos Siguiendo Una de ellas Es hacer Dos refugios Temporales Y pues Quiero comentarles Y platicarles Que ya Nos autorizaron Por cabildo La construcción Por medio De obras públicas De un CEMAC Aquí en el municipio De Los Cabos Este es un gran logro Vamos a poder ayudar A muchos animalitos En el municipio Ya Este La obra Está Para este año 2023 Estamos trabajando En todos Los Protocolos Que se tienen Que llevar Para que se haga La elaboración De esa obra No Esa es una De ellas La otra Pues que también Este El comité Hizo mesas De trabajo Para un proyecto De Modificación Del reglamento De protección A los animales Domésticos Ahorita Logramos Que hicieron Una modificación En el Artículo 74 Bis Del bando de policía Y buen gobierno Donde ya podemos Sancionar A los ciudadanos Que hagan Maltrato animal Entonces Estamos trabajando En capacitar Ahorita se llevó Primero pláticas Con los elementos De la policía Porque sabemos Que no todos Tienen la empatía Con el tema Entonces Nos dimos A la tarea Con apoyo De asociaciones Que están dentro Del comité Una de ellas Es Casa Cheila Para llevar Las pláticas Con los policías Y saber cuántos Elementos Estaban interesados En este tema Entonces ahorita Tuvimos Si bien Recuerdo Son En San José Del Cabo 21 elementos Interesados En tomar La capacitación Y en Cabo San Lucas 45 elementos Interesados En tomar Esta capacitación Entonces Ahorita estamos Trabajando En la dirección De ecología Para esas capacitaciones Y este Que los policías Y pues todas Las personas Que estén Involucradas En el rescate Animal Tengan La información Completa De los De los reglamentos Donde Que es el 74 bis El artículo 74 bis Del bando de policía Y buen gobierno Y el reglamento De protección A los animales Domésticos De los cabos Esa es Otra acción Que tenemos También Ya estamos Llevando a cabo Las adopciones Responsables Por parte De la coordinación Proanimal De la dirección De ecología El mes pasado Tuvimos Tres adopciones Donde el presidente Hizo la entrega De esos perritos Pues a los ciudadanos Que están interesados Se les piden Requisitos Son requisitos Muy básicos Pero que son Importantes Para nosotros Para saber Que los animalitos Van a estar Bien cuidados Y también Se les pide Que firmen Un acta De adopción Donde se hacen Responsables La acta De adopción Está basada En sobre En el Reglamento De protección De los animales Domésticos Otra acción Este Un ratito Las adopciones También La coordinación Coordinación Proanimal Nos hemos dado La tarea De llevar Campañas De concientización En las colonias Donde hay más Sobrepoblación El mes pasado Estuvimos en la Colonia La Ballena San José Viejo Nueva Esperanza Puerto Nuevo Puerto Nuevo Me parece Que también Estuvimos En varias Colonias Donde hay más Sobrepoblación Y nos dimos A la tarea De ir Casa Por casa Entregando La información Relevante A la ciudadanía De cuál Cuál es la importancia Que esterilicen A sus mascotas Cuál es la importancia De tener a sus mascotas En casa Y también Aprovechamos Para compartirles La invitación A las campañas De esterilización Que hubo el mes Pasado La campaña Pasada Fue En la Colonia La Ballena En el cual Tuvimos Un buen Número De 250 Animalitos Esterilizados Ahorita También Ya nos estamos Trabajando En la próxima Campaña También aprovecho Para invitar A los que Nos están Viendo La próxima Campaña De esterilización Va a ser Aquí en San José Del Cabo El Domingo 23 de Abril En la Escuela Ajido San José Viejo En la Colonia San José Viejo Que está A un Costado Del Panteón Va a ser A partir De las 8 De la Mañana Es Totalmente Gratuito Y es Sin previa Cita Pueden Asistir Esta Campaña De esterilización Se está Llevando A cabo Por medio De la Asociación Casa Cheila Que es Parte Del Comité Que la Verdad Nos ha Apoyado Muchísimo En Compartirnos La Experiencia Que tienen Ellos De tantos Años Trabajando Y Aportando Por los Animalitos Y Ahorita Pues Con estas Campañas Que mes Con mes Están Llevando En Diferentes Colonias Sí Aportando Un poquito A lo que Comentas Igual Me voy a regresar Un poquito A la parte Del reclutamiento Que se está Haciendo Con seguridad Pública Creo Que es Bastante Asertivo Porque Porque Al fin De Si Queremos Que se Aplique El Reglamento Pues Ellos Tienen Que Tener El Conocimiento Y Estar Bien Capacitados De Cómo Hacerlo Y por Qué Hacerlo Y en Qué Momento Hacerlo Esa 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 Y la Otra Es Me Me gustaría Que A lo mejor De Manera Si Quieres No Tan Específica En Qué Consiste El Reglamento Cuando Estamos Hablando De Muchas Veces La Gente Piensa Que Maltrato Es Solamente Golpearlos Cuando Maltrato No Solamente Es Eso Cuando También Es No Cuidarlos Me Refiero A dejarlos En la Calle No Literal No Darles De Comer No Darles De Beber No Cuidarlos Dentro De Nuestro Hogar De Qué Manera Podemos Nosotros Decir Es Maltrato Me Me gustaría Que Nos Compartieras Esa Información Y A Dónde Podemos Hacer Estos Llamados De Emergencia Me Refiero A Reportar O Poder Comunicarnos Si Contamos O Identificamos Algún Maltrato De Esta Indole Qué Bueno Que Me Das La Pauta Yuki Porque Yo Me Voy De Largo Con Toda La Información Que Tenemos Son Muy Buenas Preguntas Se Me Había Pasado Compartirlo Pueden Reportar Al 911 La Verdad Que Estoy Muy Contenta Porque Los Invito Si Tienen La Oportunidad De Leer El Reglamento De Protección A Los Animales Y El Bando De Policía Y Buen Gobierno El Artículo 74 El Maltrato Animal Es Muy Amplio El Maltrato Animal Es Desde Que Traes A Tu Mascota Detrás De Tu Cajuela Sin Ninguna Protección Desde Ahí Ya Es Maltrato Animal Incluso Los Perritos Recogimos Dos Perritos Hace Un Rato Precisamente Fue Porque Se Hace El Reporte El 911 Por Medio Del C2 Entonces Un Ciudadano Reportó Estos Perritos Que Los Tenían Sin Alimentos Sin Agua Los Tenían Amarrados En El Rayo Del Sol Y Los Tenían En La Calle Entonces Pues Todo Todo Nos Comentaron Algunas Personas Oye Pero Eso No Es Maltrato Animal Claro Que Es Maltrato Animal Desde Que No Le Das El Alimento A Un Animal Desde Que No Le Das Agua Desde Que Lo Tienes En La Calle Tienes Tienes Que Tener A Tus Animalitos Dentro De Tu Hogar No Los Tienes Que Tener Amarrados Les Tienes Que Dar Alimento Los Cuidados Esterilizarlos Y Todo El Proceso De Chequeo Con Los Médicos Veterinarios Desde Que Maltratas Abuso Sexual A Los Animales Domésticos Asesinato A Los Animales Domésticos Es Muy Amplio Este Reglamento Si Bien Aquí Tengo La Información El 74 B Son Como 40 Tipos De Sanciones Desde 6 A 12 Horas 36 Horas De Arresto O Bien También El Salario Mínimo Que Son Las UMAS UMAS Que Son Algunos De Los Sanciones Que Puede Tener El Ciudadano Por Hacer El Maltrato Animal En Ese Sentido También Bueno Es Parte De Lo Que Es El Reglamento Y Está Súper Interesante Y Qué Bueno Que Se Esté Logrando Y Ya Pues Obviamente También Ya Nos Adelantaste Qué Es Lo Lo Están Haciendo Con Ellos Los Están Llevando A Estos Albergues Que Ya Se Tienen Y Después Se Ponen En Adopción Cuando Explicabas Esta Parte Me Surgieron Algunas Preguntas Por Ejemplo Cómo Garantizan O sea Yo Ya Te di A ti Este Animal Que Fue Rescatado Le Estamos Dando Una Segunda Oportunidad De Un Hogar Digno No A Esos Animalitos Pero ¿Cómo Le Hago Ya Después Para Darle Seguimiento Cómo Garantizan Ustedes Que Ese Animalito Además De Haber Tenido Obviamente El Nuevo Dueño Que Firmar Este Documento Que Seguimiento Se Le Está Haciendo Para Garantizar Que Efectivamente Está En Buenas Manos Porque También Bajo La Experiencia Con En Anteriores Ocasiones También Sucedía Que Se Les Daba A Ciertas Personas Y Esas Personas Aún Cuando Cumplían Con Todo El Protocolo Terminan Después Haciéndoles Pues Sufriendo Maltrato Esos Animales ¿Cómo Están Garantizando Esto? Pues Precisamente Evitando Este Tipo De Cosas Por Eso Nos Dimos A La Tarea En La Acta De Opción Que Firma El Adoptante En Este Caso Viene Ahí Donde Se Les Dice Al Adoptante Que Vamos A Tener Seguimiento De Seis Meses Con Fotografías Videos Y También Algunas Visitas Inesperadas A Los Dueños Para Saber El Estado En El Que Se En El Animalito En Dado Caso Que Un Día Se Haga O Nos Percatemos De Algún Maltrato Animal La Persona Está Firmando Que Van A Tener Sanciones Administrativas Pues Bien De Maltrato Animal Porque Ellos Están Firmando Una Acta De Adopción Donde Se Hacen Responsables Y Están De Acuerdos De Todo Ese Tipo De De Requisitos O Bien Este Que Se Les Pide Pero Ahorita Creo Que El Mes Pasado Fue Que Se Adoptaron Los Perritos Y Ahorita Nos Estamos Dando Seguimiento Con Fotografías Y Videos A Los Perritos Y La Verdad Todos Están En Muy Buen Estado También Hay Perritos Que Roñi Fue Nuestro Primer Perro Rescatado Recibimos Creo Que Si Bien Recuerdo Cinco Personas Interesadas En Ese Perrito Pero De Esas Cinco Personas Vimos Quien Era Apto Para Adoptar A Ese Perrito Entonces Si Nos Fijamos Mucho En Cada Detalle Entonces También Se Les Hay Algunos Perritos Que Porque Tienen Muy Corte Edad Y No Los Damos Esterilizados También Les Hacemos El Compromiso A La Persona Que Cuando La Edad Del Cachorrito Lo Permita Tienen Que Ser Esterilizados Entonces Todo Eso Se Está Monitoreando Y Se Va A Monitorear Porque Está En El Acta De Adopción En cuanto Al Rescate Melisa La Verdad Se Me Les Les Apoyando Y Se Me Hace Padrísimo Porque Llevan Un Proceso De Rescate Pero Además En Algún Momento Me Decías Que Nada Más Es El Rescate Y Luego Lo Pones En Adopción O sea Lo Curas Lo Proteges Lleva Un Proceso De Cuarentena Es Que Es Cachorritos Los Acabamos De Rescatar Pero Están En Cuarentena Hasta Que No Estén 100% Bien Pues Los Vamos A En Adopción Creo Que Eso Es Muy Importante Que Se Diga No Es Un Trabajo Hecho Nada Más Al Ahí Se Va No Es Un Trabajo Un Procedimiento Bien Llevado Y Que De Alguna Manera Los Perritos Se Entregan En Buenas Condiciones Si Pues De hecho El Protocolo De Rescate Es Desde Que Se Hace La Denuncia Por Medio Del C2 Asiste Al Domicilio Este En Este Caso Un Personal De De La Coordinación Proanimal O Bien Un Inspector Ambiental En Compañía De La Policía De Seguridad Pública Este Se Hace Un Levantamiento De Un Informe De 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 Todo ¿No? Entonces Se Rescata A los Perritos Este Ahorita La Verdad Estamos Trabajando Con El Apoyo Y De Verdad Lo Quiero Mencionar Y Agradezco Mucho El Apoyo Que Nos Han Dado Las Asociaciones Para Que Son Parte Del Comité Para El Chequeo De Los Perritos Y Seguimiento Que Nos Hemos Encontrado Perritos De Verdad Con Sarna Un Perrito Que Está Orcado Y Que Llevan Sus Procesos También Lo Llevas Tienen Que Hacerle Pruebas Vacunas En Su Caso Esterilizarlo Es La Verdad Que Es Un Proceso Muy Este De Mucho Cuidado Y Mucha Dedicación La Verdad Los Chicos Que Están También Conmigo En La Coordinación Muy Comprometidos Con Estos Con Los Perritos También Hay Hay Perritos Que Llegan Bravos Y Después Dices Cómo Es Que Llegó Tan Bravo Y Ahora Es Un Amor De Perrito De Veras Este Nos Hemos Dado La Tarea De Bañar A Los Perritos Alimentar A Los Perritos Darles Un Medicamento Este Pues Es Un Proceso La Verdad De 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 Mucho Cuidado Y Mucho Amor Por Los Animales Entonces Si Tienen Que Tienen Que Tener Su Cuarentena Los Los Animalitos Ahorita De Hecho Hace Un Par De Días Rescatamos A 10 Perritos Que Nos Habían Dejado Tirados En Un Estacionamiento De Soriana En Cabo San Lucas Entonces Hay Muchas Personas Interesadas En Esos Perritos Porque También Quiero Mencionarlo Que Quien Quiera Ser Voluntario Y Apoyar También Puede Hacerlo A Hay Personas Que Van Al Refugio Temporal Y Dicen Oye Yo Quiero Este Perrito Pero Pues Si Tienen Que Cumplir Su Cuarentena Entonces Tenemos Antes De Entregar Un Perrito O De Poder Subirlo A Las Redes Sociales Que Está Disponible Para Adoptarse Si Llevamos Un Seguimiento Con Los Médicos Veterinarios Para Y Ellos Nos Dicen Sabes Que Un Proceso Que Si Tiene Que De Mucho Cuidado Y Con Apoyo De Los Médicos Ellos Son Quien Nos Van Orientando Que Los Perritos Ya Están Sanos Nos Comentabas Algunos Datos Que Creo Que Son Importantes También Para Que Nos Están Siguiendo En Donde Podemos Conseguir El Reglamento Para Saber Cuáles Son Esos Puntos Todo Lo Que Es El Mal Animal La Otra Es Que Datos Tengo Que Dar Cuando Hago Una Denuncia Porque A veces La Gente No Denuncia Por Temor A Que Voy A Denunciar A Mi Vecino Y No Me Lo Quiero Echar De Enemigo Y Generar Otro Tipo De Problemáticas Que Datos Me Piden Y La Última Solo Están Trabajando Ahorita En Rescate De Perros Que Pasa Con Las Colonias De Gatos Que Sabemos Que También Es Una Invasión En El Municipio Y En General Si Pues Yo El Reglamento Lo Pueden Obtener En La Página Del Ayuntamiento Ahí Está Toda La Información De Reglamentos Lo Voy A Comentar El Reglamento Está En El Bando De Policía En Gobierno En El Artículo 74 Vis Y El Otro Es El Reglamento De Protección A El Municipio De Los Cabos Son Esos Dos Reglamentos Donde Pueden Encontrar Sanciones O Bien Temas De Los Animalitos Domésticos La Otra Es Que Ahorita Estamos Trabajando Con Refugio Temporal De Diez Jaulas La Verdad Que Diez Jaulas Para La Sobre Población Que Hay En El Municipio No Es Nada Entonces Está Este Refugio Temporal Que Tenemos Este Fue Una Donación De Un Ciudadano Entonces Ahorita Estamos Trabajando Con Apoyo Del Ciudadano Porque Estamos En El Proceso De Recibir Un Este Presupuesto Para La Coordinación Pro Animal Pero Eso Lleva Su Proceso Procesos Internos Para Que Te Puedan Autorizar Otorgar Un Recurso La Otra Que También Pues Estamos En El Proceso De La Obra Del CEMAC Entonces Son Dos Cosas Que Tenemos Que Estamos Trabajando Entonces Ahorita Lamentablemente No Podemos Abarcar Más Sin embargo No Lo Estamos Dejando De Hacer Con El Apoyo De Los Ciudadanos Que Nos Están Donando Este Croquetas Como Este Ciudadano Que Nos Donó Las Jaulas Pero También Como Tenemos Algunas Asociaciones Que Están Dentro Del Comité A veces Pues Le Decimos A La Persona Que Vamos A Buscar Si Es Posible Apoyarlos Con 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 Asociaciones Que Les Reciben Sus Mascotas En Maltrato O Hay Muchos Que Los Pidan O Son Es Muchas Muchas Las Problemáticas De Los Animalitos Entonces No Estamos Ahorita Abarcando El Tema De Los Gatitos Más Sin embargo No Estamos Cerrando La Puerta De No Hacer El Como Si El Como Si Poder Apoyar Si Yo Yo Creo Que También Es Importante Que Que Mandemos Un Mensaje De La Importancia De La Adopción Si Nosotros Empezamos A Impulsar Más Que Podamos Adoptar No Que Podamos Adoptar Sobre Todos Los Perritos Que Ya Ahorita Ustedes Tienen No Se Cuántos Tienen Tienen Disponibles No Si Se Escucha Mal Decir Que Están Disponibles Pero El Tener Estos Perritos Por Una Razón Porque Si Se Van Cinco Perritos Que Ya Están Bien Son Cinco Espacios Para Poder Recibir Otros Cinco Perritos Que Necesitan Ayuda Entonces Creo Que Es Muy Importante Si Nos Están Escuchando Si Están Por Ahí Siguiendonos En La Transmisión En Vivo Sepan Que Hay Perritos Esperando Amor Esperando Una Familia No Sé Si Nos Puedes Compartir Melisa Para Cerrar La Participación Algo Más Que Quieras Agregar Pero Darnos El Número De Contacto En Caso De Que Quieran Adoptar Y Que Se Puedan Acercar Con Ustedes Y La Dirección En La Que Puedan Ir A Conocer A Estos Perritos Que Ahorita Están Para Recibir Una Sí Pues Donde Pueden De Recibir Información Sobre Los Perritos Es En La Dirección General De Ecología El Número De Teléfono Es 624 14 2 28 12 Ahí Les Van A Dar Información Sobre Los Animalitos Disponibles En Adopción Y También Quiero Comentar Que Las Campañas De Esterilización Son Para Perros Y Gatos Entonces De Alguna Otra Forma Buscamos El Como Si Poder Abarcar Uno De La Problemática Obviamente En Conjunto Y Con Apoyo De Las Asociaciones Que Son Parte Del Comité Y Pues Otra Cosa Que Si Me Gustaría Reforzar Es Que Los Invitamos A La Próxima Campaña De Esterilización Que Va A Ser El Domingo 23 De Abril A Partir De Las 8 De La Mañana Gratuito En La Escuela Ejido San José Del Cabo En San José Dio Y Este Pues Que Quien Quiera Ser Voluntario Quien Quiera Donar Todo Es Bienvenido Estamos Abiertos A Cualquier Información Si Un Día Quieren Ir A Visitar A Los Perritos Un Día Pasearlos Todo Todo Es Bienvenido Es Bien Recibido Y Estamos Para Apoyar En Cualquier Problemática Y Que Reporten Si Es Que Vienen El Maltrato Animal Al Número 911 Por Medio Seguridad Pública Y Importante Nada más También Para Cerrar El Trabajo Ustedes Han Hecho Ya Con Casi Es La Cuarta Campaña De Esterilización Si No Mal Recuerdo Llevan Más De 500 Animalitos Esterilizados Creo Que Es Un Número Bastante Importante Creo Que Por Esterilización O Por Mes Han Esterilizado Entre 200 Y 300 Animalitos Creo Que Para Para El Municipio Porque La Cantidad Pues No Es Un Número Menor Creo Que Es Bastante Bueno Sobre Todo Por La Respuesta De La Ciudadanía Entonces Creo Que Está Llegando Esta Conciencia Humanitaria Porque De Alguna Manera Le Aportamos Un Poquito Al Municipio De Que Esa Sobrepoblación Pues Disminuya Así Que Pues Ahí Participen Próxima Campaña De San José del Cabo San Lucas El 23 De Abril Compartiremos La Información También En Nuestra Página De Facebook De Waps Los Cabos Así Como Los Perritos Que Estén Ahí Disponibles Para Adopción Con Muchísimo Gusto A Través De La Coordinación De Proanimal Los Cabos Que Tiene A Cargo Melisa Castillo Muchísimas Gracias Melisa También Al Director General De Ecología y Medio Ambiente Raúl Verdugo Por Llevar A Cabo Todas Estas Actividades Así Es Muchísimas Gracias Esperamos Nuevamente Tenerte Con Nosotros Para Hablar De Algunos Otros Temas Porque Esto Es Una Problemática Que Requiere Seguirlo Difundiendo Tiene Que Ser Constante Muchísimas Gracias Melisa No Muchas Gracias A ustedes De verdad Que yo Encantada De Que Me Inviten Yo Creo Que Les Dí Una Poca De Información Del Todo El Trabajo Que Se Está Haciendo Y Yo Estoy Muy Contenta Porque Esta Información Se Comparta Porque Así Tocamos Puertas En Este Caso Por Video Llamada A Que Los Ciudadanos Tengan Conciencia En El Cuidado De Los Animales Y Que Los Esterilicen Y Pues De Verdad Muchas Gracias Por Por La Invitación Y Por Despedimos Porque Aquí Está Tu Casa Cuando Quieras Waps Los Cabos Cuando Quieran Compartir Información Y Sobre Todo Estaremos Ahí Compartiendo En Nuestras Redes Sociales Pues Todas Las Acciones Que Ustedes Están Implementando Muchísimas Gracias Melisa Muchas Gracias A ustedes Muy Bonita Tarde Igualmente Y Pues Bueno Para Seguir Y Cerrar Nuestro Programa Tenemos A Nuestra Segunda Invitada Así Que Nos Vamos A Ir A Una Pequeña Pausa Con El Box Populi Del Día De Hoy Que Se Fueron Nuestras Estudiantes De Servicio Social A Hacerles Algunas Preguntas Sobre La Importancia De La Aplicación De Este Reglamento Para La Protección De Los Animanitos En El Municipio De Los Cabos Vamos Regresamos Y Tenemos A Nuestra Invitada Del Día De Hoy Que Es Sabías Que En Los Cabos Se Implementará La Ley Sobre La Protección Animal Que Piensas Sobre ello Consideras Importante La Adopción Canina Y Felina Mi Nombre Es Jamel Salazar Abonza De Negocios E Innovación Económica Octavo Semestre Considero Que Es Importante Para Evitar Tantos Animales Callejeros Y Que Puedan Tener Una Condición De Vida Digna Y No No Sabía Que Se Ha Implementado La Ley Sobre La Protección Animal Pero Pienso Que Es Importante Para Poder Brindarles Una Mejor Calidad De Vida A Los Animales Fernanda Castro Negocios Innovación Octavo Semestre Considero Que Es Importante Porque Todos Los Seres Vivos Ocupamos Una Segunda Oportunidad Tenemos El Derecho No No Sabía Pero Estoy De Acuerdo Con Ello Para Poder Estar Protegiendo Los Que No Se Pueden Proteger Solos Ramón Arroyo De Negocios Innovación Económica Octavo Semestre Si Considero Que Es Importante La Adopción Canina Felina Y La Verdad No Sabía Que Se Había Implementado La Ley Sobre La Protección Animal Y Pienso Que Es Muy Bueno Que Se Implementado Aquí en los cabos ¿Qué hacemos? También Ya no sé Bueno Este Regresamos Esperemos Que Hayan Escuchado Y Han Estado Muy Atentos Sobre Las Respuestas De Nuestros Estudiantes Y La Verdad El Que Hemos Tenido El Día De Hoy A La Responsable Proanimal Los Cabos Creo Que Nos Nos Ayudará A disipar Un Poquito Las Dudas Sobre La Aplicación De Este Reglamento Estaremos Buscando El Reglamento Para Compartirlo Que Ustedes También Que Nos Están Siguiendo Pudan Leerlo Y Sobre Todo Estar Bien Informados De Que Se Trata Y Pues Bien Como Les Comentábamos Tenemos A La Maestra Cristina Galulo Que Es La Responsable De Proanimal Los Cabos Si Bien Es Cierto Se Están Llevando A cabo Se Llevaron A cabo Algunas Campañas De Estabilización En Coordinación Con Proanimal Los Cabos Del Municipio Y Pues La Tenemos De Invitada Para Que Nos Compartan Un Sobre Lo Que De Alguna Manera De La Combinación De Proanimal En El Municipio Si Bueno Este Estamos A un Pasito De Lograr Nuestro Objetivo Porque Proanimal Los Cabos Nació Con La Intención De Hacer Un Programa De Servicio Social Para Que Nuestros Estudiantes Puedan Prestar Sus 480 Horas De Servicio Social Para Esta Causa De 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 El Programa Se Llevando Proanimal UAPS Los Cabos Servicio Social Con Causa Estamos A un Pasito Porque Hemos Recibido Por Parte Del Municipio De Los Cabos Una Carta De Intenciones Ellos Están En Toda La Disposición De Recibir Nuestros Estudiantes Y Esta Carta Ahorita Está Con Nuestro Director Que La Llevará A Revisión Con El Abogado General De La Paz Y Estamos A un Pasito Para Firmar Y Cumplir Y Que Van A Hacer Nuestros Estudiantes Pueden Hacer Muchas Cosas Para Empezar Pueden Apoyar Al Comité Proanimal El Municipio El En En Campaño De Estudiantes Que La Coordinación De La Licenciada Melisa Lleva a Cabo En Conjunto Con Otras Asociaciones Mesa Entonces Hay Hay Muchísima Necesidad Como Estaban Diciendo El Número De Animales Esterilizados Está Aumentando Se Necesitan Muchísimas Manos Mucho Apoyo Mucha Ayuda Y Nuestros Alumnos Nuestros Estudiantes Pueden Hacer Esto Hacer Que Estas Campañas Sean Siempre Más Y Más Grande Abarquen Más Animales Pueden Apoyar El Mesmo Día Pueden Apoyar Con La Logística Si Hay Personas Que Quieren Esterilizar El Animal Pero No Lo Pueden Llevar Ahí Es Donde Pueden Entrar Nuestros Nuestros Recursos Humanos Para Que Puedan Apoyar Pueden Hacer Apoyar En Las Campañas De Educación Porque También El Proánima Del Municipio Está Haciendo Campañas De Educación Entonces Los Pueden Capacitar Nuestros Alumnos De Enseñanza En Lenguas De Educación Y De Todos De Cualquier Carrera Se Pueden Capacitar Y Para Que Apoyen En Esas Campañas De Educación De Las Escuelas Y Nuestros Futuros Abogados De Criminólogos También Pueden Ser Un Recursos Humanos Muy Importante En El Con Seguridad Porque Ellos Pueden Acompañar A Los Oficiales Que Vayan A Atender Casos De Maltrato Animal Y Ellos Irían Llevando Su Conocimiento En Jurídico Entonces Aquí Estamos Muy Contentos Porque Estamos La verdad A un pasito De lograr Nuestro Objetivo Y luego Seguiremos Obviamente Con lo que Hacemos Nosotros Si Este Es Un Tema Muy Complejo Quienes De Alguna Forma Están Involucrados O Nos Hemos Involucrado En La Temática Sabemos Que Es Un Tema Complejo Que No Requiere Solo De Una Línea Que La Adopción Es Como Que El Último Paso De Todo Un Proceso Que Ya lo Comentaba La Licenciada Melisa Sin embargo Creo Que Aquí Lo Importante Es Que Tanto Una Institución Gubernamental Como Lo Que Es El Municipio Y Una Institución Educativa Haciendo Nosotros Una Institución Pría Este Pública Pues Podamos Contribuir A Que Efectivamente Hagamos Lo Que Estén En nuestras Manos Y A Lo Que Nos Dedicamos Que Es A educar Entonces Pro Animal Servicio Social Con Causa Tiene Ese Gran Objetivo Que Los Estudiantes En En Esas Horas De Servicio También Un Aliciente Para Poder Trabajar Apoyando A La Comunidad Desde Como Es La Tenencia Responsable De Los Animales Que No Son Un Objeto Que No Son Una Cosa Que No Son Animales Como Destructivamente A veces Lo Vemos Propiedad Entonces Todos Estos Cambios Son Interesantes Y La verdad Si Ha sido Un Trabajo Titánico Muy Pausado Muy Lento Pero Se nos cruzó La Pandemia Nosotros Empezamos En el 2018 A trabajar Todo eso Y la Pandemia Nos ha Parado Pero Ahí Vamos Si Y que También Yo creo Que Esta Participación Con La Maestra Responsable Del Programa Quien La Extensión Académica Los Cabos Creo Que También Debe De Funcionar Para Hacer La Invitación De Aquellos Estudiantes Que Quieran Sumarse Desde Ahorita Lo Pueden Levantar La Man Decir Saben Que Yo Quiero Estar Ahí Yo Quiero Ser Voluntario Porque Igual A lo mejor Muchas veces Queremos Hacer las Cosas Ya Al momento De que Saque La Luz Pero Creo que El trabajo Previo Empezar 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 Tener Estudiantes Voluntariamente De Estudiantes Para Que Una Vez Que Se Haga Ya Un Hecho Esta Participación Este Pues Se Les Contabilice Porque Al fin De Cuenta Aquí La idea Que Es Servicio Social Es Para Que Además De Que Ustedes Vayan De Manera Voluntaria Se Les Contemple Como Servicio Social Pero Ojo También Creo Que Es Importante Que Aquellos Que No Necesiten Un Servicio Social Porque Ya Lo Hicieron Puedan Aportar Y Puedan Ir De Manera Voluntaria Sin No Estamos Exentando A Nadie No Los Pueden Participar Por supuesto Y De hecho Tenemos Muchísimos Estudiantes Que Tienen Perros Que Tienen Gatos Que Tienen Varios Perros Y De De hecho Cuando Hicimos Las Campañas Siempre Ha Participado Voluntariamente Somos Primero Que Dice Que Levanta La Man Entonces Si Por supuesto Y De hecho Aquí En Estos Días Vamos A Construir El Torral Para Nuestros Perros Para Nuestros Huesos Y Julieta Y Ahí Ya Me Están Llegando Los Los Alumnos Me Dicen Yo Maestra Yo Voy A Ir Y Entonces Este Ahí Vamos Bien Si Aparte Se Ve El Compromiso De Nuestros Estudiantes De Nuestros Gatos Salvajes Y También No Olvidar A Toda La Ciudadanía Porque Así Se Ha Logrado Mantener A Nuestros Dos Guardianes Tanto Julieta Como Huesos La 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 Aportación Está Abierta Todo El Año Porque Todo El Año Comen Nuestros Perros Todo El Año Pues Podrían Enfermarse Entonces Siempre Todo Lo Que Se Realiza Dentro De Este Programa De Aportaciones Está Totalmente Transparente Formamos Parte De Un Chart Donde Donde De Alguna Manera Se Van Haciendo Cuentas De Todo Lo Que Se Gasta Lo Que Se Paga Lo Que Se Invierte Entonces Ustedes Quédense Tranquilos Que Lo Así Sean Dos Pesos Lo Que Ustedes Vayan A A Pues Está Bien 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 administrado Así Así Entonces Ahí De Repente Me Mandan Mensajito Yo Quiero Aportar Y Personas Que No Son De La Universidad Eso Está Padrísimo Que Lo Sigan Haciendo Créanme Que Nuestros Dos Guardianes Se Los Van A Agradecer Muchísimo Algo Más Nada Estamos Trabajando En Eso Y También Hay Unos Ciudadanos Estoy Siguiendo De Hay Unos Ciudadanos Que Están Haciendo Un Trabajo Con La Cuestión De Los Gatos Están Poniendo Trampas En Las Colonias Y Atrapan A Los Gatos Lo Llevan A Esterilizar Los Cuidan Una Semana Y Luego Lo Vuelven A Soltar En Su En Su En Su Colonia Y De hecho Estamos Recaudando Información Sobre Todos Datos Para Ver El Impacto Que Estas Acciones Tienen En La Colonia Hay Una Red De Ciudadanos Muy Organizados Que Están Haciendo Eso Y Lo Están Haciendo Con Su Dinero O sea No Hay Ninguna Aportación Por Parte De Nadie Es Cada Quien Que Pone De Su Bolsa Y Entonces Ahí Espero Pronto De Tener Unos Datos Para Poder Compartirlos Las Colonias Felinas Son Por Eso La Pregunta Las Colonias Felinas Son Una Problemática En Mi Caso Particular Que Más Que Perros Rescato La Señora De Los Gatos De Cuatro Marzo Tengo Ahorita Una Situación De Que Ahí Vamos Y Estoy En Esta Red Que Comenta La Maestra Cristina Y La Verdad Si Se Ha Incrementado El Hecho Del Trampeo El Trampeo De Datos El Programa De Capturas Del Dice Suel Pero Yo Que Soy De Otro País Que Viví Metad De La Medida En Otra Parte Las Colonias Felinas Existen En Todo El Mundo La Cosa Es Que Se Controla Son Colonias Felinas Controladas Y Vas Ves En Parques Ves En Los Cementerios En Muchas Partes Ves Carteles Que Dicen Aquí Hay Una Colonia Felina Controlada Los Gatos Están Todos Esterilizados Y Vacunados No Se Tocan Los Gatos Porque Las Colonias Estas Colonias Felinas Mantienen La 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 Área Libre De Ratones Y De Otros Animales Que Si Representan Un Peligro Para La Salud Humana Y Entonces Aquí Si Se Lograra Controlar Las Colonias Felinas Porque Yo Que Tengo Como La Maestra Gatos Callejeros Que Alimento Yo No Tengo Son Años Que No Veo Un Ratón No Veo Un Alacrán Los Gatos Que Tienen A Comer Afuera De Mi Portor Mantienen La Casa Limpia Claro Sobre Todo Esa es Una Invitación Para Toda La Ciudadanía La Siento Bien Bonito Cuando Participado En Las Campañas Donde Llegan Personas Y Te Dicen Yo Traigo Este Perrito Este Gatito No Es Mío Pero Viva En Mi Colonia O Lo Traigo Creo Que Esa Parte Ese Compromiso Como Ciudadano Es Muy Importante A lo mejor No formar Parte Literal De De Este De Esta Asociación O Este Grupo Pero Si Como Ciudadano Hacer Lo Propio Desde Nuestro Lugar Les Agradecemos Mucho Y Que Es Una invitación Para Que Lo Sigamos Haciendo Gracias A ustedes Quisiéramos Tener Un Programa No De Una Hora Para Poder Concluir Ya Son Las Cinco De La Tarda Nos Vamos A Ir Rapidísimo Muchísimas Gracias Maestra Por La Aportación Y Estaremos En Todo Lo Que Resta Del Semestre Compartiendo Más Información Y Hablando Sobre Eso Porque Es Un Tema Que Nos Encupe A Todos Es Un Tema Que De Alguna Manera No Es De Un Solo Programa Es Un Tema Permanente Y Estaremos Dando Toda La Información Si se Les Quedó Duda De Algo De Lo Que La Coordinadora De Programa Los Cabos Compartió El Están Muy Proactivas Sumando Estrategias Acciones Para Pues Que Se Lleve A Un Objetivo La Discusión De Población Sobre Todo Así Es Así Que Pues Nos Vamos A Ir Rapidísimo Ya Nada Más Para Cerrar Recuerden Que El 27 De 25 De Abril Perdón Se Cierra La Convocatoria De Nuevo Ingreso Tenemos Toda La Información En La Página De La Universidad Los Invitamos A Que Sigan Cada Uno De Estos Pasos Y Conozcan Nuestra Oferta Pues Nuestra Oferta De Las Carreras Que Tenemos Así www.waps.mx Y Ahí En La Parte De Abajo Les Va A Aparecer Extensión Los Cabos Y Puedan Encontrar Cada Una Pues La Información De Cada Uno De Estos Programas Educativos Así Es Y Solo Por Último Recuerden Mañana Es Miércoles De Acopio Es El Segundo Miércoles Del Mes Tenemos Acopio Los Esperamos Traigan Sus Residuos También Nuestra Información Está Apagaditos Las Condiciones Que Les Hemos Compartido En Anteriores Ocasiones Y Nos Vamos Agradecemos A quienes Hoy Nos Acompañaron A lo Largo De Esta Hora Por El 1180 En Radio Waps Y Por La Transmisión En Vivo En Las Páginas De Facebook Radio Waps Muchísimas Gracias Y Pues Bueno Agradecemos A quienes Estuvieron En Controles Allá En La Paz Muchísimas Gracias Ángel A través De La Página De Waps Los Cabos Es Después El Programa Cultural En Los Cabos Nos vemos El Próximo Martes Con Más Contenido Cultural Académico Y Deportivo Hasta Ver